hola que tal chicos y chicas desahogan sgamer y bienvenidos a un nuevo vídeo de star wars battlefield 2 en el episodio de hoy tenemos kurzkan la caída del caballero hay que eliminar a la corrupta orden jedi en cumplimiento de la orden 66 del nuevo emperador galáctico así que vamos allá lo que mejor recuerdo del auge del imperio y es lo tranquilo que fue durante las últimas horas de la guerra en la región 501 fue de vuelta a kurzkan fue un viaje silencioso todos sabíamos lo que iba a pasar pero qué podíamos hacer albergamos dudas pensamientos traidores quizás pero nadie dijo una sola palabra ni el vuelo a kurzkan y cuando se promulgó la orden 66 ni tampoco cuando fuimos al templo jedi ni una palabra vale vamos a elegir el soldado chrome con fusible y vamos allá un nuevo objetivo toma la cámara el consejo jedi no fuera aquí fuera aquí si? nadie te está viendo jedi muertos mierda mierda va a curarme no puedo dejar que ellos se mueran en vano vale al final vamos allá ahora jaja la trampa maestra pero alguien matelo por dios lo que siempre que he dicho si? venga un jedi que se acerca a mi matelo madre que mía madre que mía madre que mía la cara hijo de la gamba herrísima vamos nuevo objetivo ve la biblioteca ok vamos a la biblioteca muchachos avíseme si ven un enemigo estantería que le queda poquito le meten un medio de disparo no la pasamos nuevo objetivo recuperar el bloqueo del centro de comunicaciones y llevarlo a la galería ok dejame recuperar no puedo ir a la garganta vamos por aquí por ahí no le dios y esta esquivame esta pe tu tambien quieres una bombita no puedo salir de ahi verdad Uff, recuperé tal la vía. No. Mentira. Bien, bien, vamos. Bien. Que está pendiente con esos, eh. Voy por acá. ¿Tú qué vienes a hacer? Están disparando. Vale, me voy a curar aquí. No. No, no. 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 ¿Quién me mató? ¿Qué rollo? ¿Quién me mató? ¿Quién me está? ¿Qué rayos? Todo por detrás. Es gaseadito, ¿no? ¿Quién me mató? Muérete. Qué rollo. ¿Qué haces Robocito? Me ha salvado la vida. Esto nunca se acaban, pero los míos sí. ¿Quién lleva esta vaina para acá? Ah, qué rollo. Méteme por aquí, a ver. Méteme por aquí. Cállate, estúpido. Todo se relajó, ya se murieron todos. Ahora aquí. Vamos a utilizar algo aquí, pero bueno. No. 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 Bueno, parece que así se utiliza. Ay, perdón. Lo siento. Vamos, dan aquí el salvador. Mata a los tres maestros Jedi. Váganse, pues. No sabía lo divertido que era jugar este. Me pudo lanzar. Y saltó el desgaseado. No es un desgaseado. Es un desgaseado. Pero, ¿por qué sale más? WTF. 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 El cuerpo está fuerte. ¿Quién tiene el mando ahora? ¿Vale? Soy yo solo, contra el mundo. Eso no lo tenía en mente, pero bueno. Bien, lo maté. No puede ser. Listo. Que genial. No quiero que me maten. ¡Victoria! Yo solo contra el mundo. ¡Anakin Skywalker! ¡Vamos! Con la caída de Kurskan y la eliminación de los Jedi caidores se completó el ascenso al poder de Palpatine. En reconocimiento de nuestro servicio y lealtad al Emperador, la 501 fue puesta al servicio directo de Lord Vader. Armados con nuevas armas letales, naves resplandecientes y armaduras brillantes. Nuestra presencia hizo saber a la gracia que en los días de la antigua república habían llegado a su fin. Estabamos estableciendo una nueva era. Una era de orden y paz. ¡Vamos! Que bien Super bien muchachos Vamos a ver el primero obviamente Estas estadísticas Demasiado buenas Y bueno chicos He aprendido de Saraneki Estoy muy muy contento la verdad Porque siempre que me tocaba Un digamos campeón O personaje que iba de la saga Me lo mataban A los instantes Y estoy muy muy emocionado por eso Vamos a ver que retos nos enfrentamos A continuación Pero bueno eso será en el próximo capítulo Espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así dale me gusta, déjame tu comentario Y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales Arroganesegamer Y nos vemos en el próximo video Chao chao